Cuenta la gente de Moldes que en la calle de los grillos Galopa una mula negra relinchando refusilos Alma en pena de una moza penando un amor prohibido Gaucho que le arranque el freno le sacara el maleficio Gaucho que le arranque el freno le sacara el maleficio Isidro Soto de Moldes juega en su lazo la suerte Y manco se queda el hombre por enlazara la muerte Y manco se queda el hombre por enlazara la muerte Cuelgas el cerro de palo y cerraduras de plata Y hasta dicen que se sufre el llanto de la mulánima Y hasta dicen que se sufre el llanto de la mulánima A puro coraje el gaucho pierde el brazo en la pialada Y el viernes de luna grande le duele el miedo en la manga Y el viernes de luna grande le duele el miedo en la manga Y el viernes de luna todo y cerraduras y cerradura Esidro Soto de Moldes juega en su lazo la suerte Y manco se queda el hombre, por enlazará la muerte. Y manco se queda el hombre, por enlazará la muerte. Y manco se queda el hombre.